Saludos, saludos amigos de Frases de Boxeo. Aquí estamos en el lobby del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, rumbo a Canelo, Kovalev. Así empieza todo. Aquí en pleno lobby está este ring, este cuadrilátero en donde la gente viene a tomarse fotografías. Ustedes van a ver aquí detrás de mí. Siente que viene a tomarse la foto, etc. Pero bueno, vamos, vamos rápidamente, corriendo, 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 corriendo. Vamos a la tienda oficial para que siempre que nos dicen oye, ya que vas a ir a la pelea, te encargo algo. Ok, ok, ok. Vayan haciendo su presupuesto. Quiero una camiseta, la camiseta oficial. Venga, la camiseta oficial. Ahí está. 35 dolaritos, 35 dólares. Oye, no, yo quiero la camiseta de Canelo, del Team Canelo. Aquí está. 30 dólares esa. Y, oye, no, ¿viste la gorra que sacó Eddie Reynoso, que sacó Chepo hoy en la conferencia de prensa? Estaba increíble, camuflajeada, que decía no boxing, no live. Ok. Aquí está. Aquí está. 35 dolarucos. Y esta, que dice Canelo contra Covalet, esta cuesta 30 dólares. Así que vayan haciendo su presupuesto, amigos, de frases de bolsa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!